que familia como estáis, esperate esto no me gusta mucho a mi, ya tengo el pelo muy feo, muy feo, muy feo, vamos a hacer como, te acordáis de, te acordáis de, del vertín oporne que, se iba al tío, aparecía, osea se iba una persona y aparecía vestida o disfrazada de otra persona, vamos a hacer lo mismo, me voy a agachar y voy a parecer diferente Buah, habéis visto la magia del Vegas, de la edición, habéis visto como el programa de Vertín como he dicho antes, me ha agachado, he vuelto a subir, ha salido una cortinilla de humo y con mi barbita y mi pelo recortado, ole, ahora empezamos Que familia como estáis, espero que bien, oye se me ve aquí, tengo aquí como las chaquetas por ahí tío, madre que descontrol no, me agira un poco así, no se ve Voy a hacer un vídeo, tenía ganas ya de tocar el vídeo de Gran Hermano Duo, he esperado una semana para que fuera viendo a los concursantes un poquito y fuera más o menos teniendo mi opinión sobre ellos y quiero dar mi opinión aquí y semanalmente si el vídeo tiene apoyo y lo dejáis en comentarios y en likes, subiré un vídeo semanal o dos semanales dando mi opinión como va el concurso, vale Quiero, este vídeo va a ser solo para explicar los concursantes que hay y lo que yo pienso sobre ellos, mi opinión personal como carismán La primera pareja, el trío primero es Ilenia, Raquel y Fede, vale, Ilenia, yo lo digo desde aquí, si hace las cosas bien, si hace las cosas bien y no la lía ni se vuelve lo que ha perdido porque esta tía sabemos que le entran paranoias en la olla rápido, si hace las cosas bien yo creo que va a ser una de las finalistas seguro, puede ser hasta que gane, lo digo aquí y llevamos una semana de concurso Raquel, a mi personalmente no me cae mal, pero es de las típicas tías que cae mal, o sea, como explico esto, a mi no me cae mal, pero es una tía que cae mal porque la edición que estuvo de Gran Hermano caía mal a la gente, entonces yo creo que no va a durar mucho en Gran Hermano pero yo creo que la tía da juego porque la tía es bastante así follonera, sabe donde meter la llaga y tal y da juego y es una pena que se vaya tan pronto si se va, pero bueno, luego Fede, Fede es tonto perdió, o sea, el Fede es asqueroso no sé este tío como le han dado otra oportunidad de volver, a mi siempre me ha caído mal, es mujer y viceversa entonces rollo es el típico italiano asín que se ve que es un vendehumos de cuidado, no vale una puta mierda me da puto asco, ojalá que se vaya allá, bueno, es lo peor, me parece asqueroso que haya entrado en Gran Hermano no me gusta nada, encima el chaval cuando estaba en mujer y viceversa era medio guapete ahora está feísimo, está como aviegentado, no sé si lo encuentro horroroso otra de las parejas que yo creo que va a dar mucho juego va a ser Yurena y José Miguel el peluquero, ex de Karina y Yurena que es la de No Cambie la Tamara me encanta esa pareja, me encanta porque me recuerda un poco al tufillo este de Hotel Glamour ¿os acordáis cuando salió el programa de Hotel Glamour de Frikis? pues yo creo que también hacía falta un poco tanto Gran Hermano VIP cuando hacen Gran Hermano VIP dicen, aquí viene lo VIP, lo mejor de cada parte del mundo, de España y tal y es una puta mierda porque no hay ningún famoso, son unos matados pues aquí me mola que metan a gente así que son frikis que llevan toda la vida siendo frikis y a la gente nos gusta, sobre todo el peluquero, a mí me hace gracia espero que llegue a la final, en Supervivientes me encantó y espero que den bastante juego y que lleguen lejos porque a mí personalmente esa pareja me encanta sobre todo el porrazo que se metió hace nada, 4 o 5 días se pegó un cepazo que cayó por un panzón de reír yo creo que fue lo más comentado durante la semana porque fue un panzón de reír otra de las parejas que va a ser muy polémica va a ser Alejandro Albalá y Sofía Seskun mira tú que dices una cosa a mí Alejandro Albalá que es el típico cantamañanas que se ha arrimado a la chabelita por pasta para no tener que currar nunca dice la madre no, es que mi hijo quiere ser piloto de avión ¿de qué va a ser piloto de avión? lo que tienes que tener cojones y pilotar bien para acostarte con la chabelita, ¿vale? y salieron en el sálvame poniéndose verde la madre poniendo verde al hijo ahora hacen el vídeo de presentación mamá te quiero, mamá eres la mejor bueno, un paripé de mierda que flipas para sacar pasta a mí me da puto asco Alejandro Albalá pero tengo que decir que yo era de los que decía que el tío este no tiene ni puta idea de televisión no tiene tablas, el tío no tiene gracia ninguna pero la noche de la entrada con Sofía Seskun estuvo el tío bastante bien le pegó buenos tiros le pegó buenos zascas a Sofía y Sofía se quedó pequeñita siendo lo que es Sofía luego, hablando de Sofía tampoco es santo de mi devoción no soy muy fan de Sofía pero sí que hay que reconocer que la tía es un puto animal televisivo la tía es donde va a dejar huella la tía es la reina de los reality vale, entre comillas pero la tía sabe en cada momento lo que hay que hacer si la cosa está muy aburrida no tiene que venir el súper y decirte meterlos en el concesionario oye, hacer algo porque esto está muy aburrido la audiencia está cayendo en picado no, no, con Sofía no hace falta a lo mejor con otros sí pero con Sofía no Sofía ya sabe lo que tiene que hacer cuando hay media hora que está la cosa tranquila metemos la llaguita y la liamos porque Sofía sabe lo que hay que hacer sabe que todo es un show sabe que todo es televisión y sabe lo que hay que hacer entonces en eso nos guste o no nos guste Sofía Sofía es una puta crack luego otro de los personajes así que me da puto asco pero puto asco voy a decir una cosa no me cae mal Kiko Rivera o sea, no me cae mal como fuera de esto como personaje soy gordo, feo, calvo pero me he follado a media España perfecto luego el tío yo creo que es un tío gracioso yo creo que es un tío que tiene tablas que el tío es campechano humilde a mí me parece bien pero me parece mucho puto asco que haya gente que a lo mejor ha querido entrar y se lo merece y que estén fuera y que este tío ha entrado a supervivientes ha abandonado ha entrado a gran hermano VIP ha abandonado y ahora entra aquí porque dice que necesita pasta con su mujer, con Irene que Irene el otro día se descubrió también que telita que ella va de no, yo estoy en mi casa yo no creo las efilidades de mi marido pero tú también hija mía como eres pero bueno el otro día lo estuve viendo en Sálvame pero que se le dé la oportunidad a esta pareja cuando se han estado riendo de Telecinco me parece asqueroso y me parece asqueroso ya no por ellos porque si ellos le dan la opción es normal que entren me parece asqueroso que Telecinco que Telecinco les dé la oportunidad es que me parece muy puto asco que Telecinco diga venga contratamos otra vez a Kiko Rivera después de los feos que le ha hecho en estos 4 o 5 años me parece asqueroso y espero que no lleguen lejos como digo Kiko Rivera no me desagrada pero no va a llegar lejos estos van a ser concursantes de medios concursos y punto y a la puta calle luego otra de las parejas tríos es Fortu con la chica que ha entrado y Carolina Sobe se ve que bueno no es trío no es trío porque Carolina Sobe también ha estado con bueno ahora os lo explico Carolina Sobe estuvo con Fortu y se ve que Fortu lo dejó marcado Fortu era un cantante que lo flipas en los 80 porque ya me está informando es más he hablado con mi padre oye papa tú te acuerdas de Obus y me dice hostia si Obus pego muy fuerte en los 80 y tal pero que como todas las bandas estas se han ido haciendo viejos han ido perdiendo el pelo Fortu no pero los compañeros de de Obus sí y han ido teniendo que reciclando ya que su fandom o lo que sea han ido aflojando han tenido menos conciertos y Fortu se ha convertido en un muñeco de Telecinco porque últimamente lo veo en todos lados o sea hasta en eso sacaron el programa del Cámbiame y hasta llegó allí a hacer el penoso en el Cámbiame un tío que ha sido rockero que pasa tronco que soy de Valle casi tal y ahora está siendo un juguete de Telecinco que yo lo veo bien porque cuando tienes 60 años y no tienes de aquí pues vamos a aprovechar todo lo que podamos y luego ya nos jubilamos vamos a sacar todo el partido que podamos pero me da pena porque he estado leyendo cosas de Fortu y se ve que era un puto crack en los 80 y que todo el mundo lo conocía y el grupo bus pegó fuerte pero bueno que se ve ahora sí entonces Carolina Sobe estuvo con él como digo pero Fortu ha entrado con la pareja que tiene actualmente ¿vale? entonces ahí es como un triángulo raro pero es que a la vez también ha entrado María José Ruiz una tía de los pies a la cabeza una tía que solo que es me parece posiblemente la sanguijuela más puto asquerosa de Telecinco o sea me parece asquerosa esa tía solo se mueve por interés por dinero por no tener que pegar para el agua me parece asquerosa fría calculadora mala me da puto asco está con Miguel Gil Salgado luego se va con este que ha entrado ahora con el Ruiz luego vuelve con Gil Silgado luego deja este luego tiene un hijo con este luego tiene el hijo con el otro bueno gente que solo sin escrúpulos que solo se mueven por dinero María José Ruiz tendrían que poner gente sin escrúpulos sin escrúpulos y la foto suya al lado del diccionario porque es asquerosa esta tía y ha entrado con su ex ¿vale? y ese ex se dice que también tuvo algo con Carolina Sobe entonces ha mezclado allí dos parejas con Carolina Sobe para que se líe ¿vale? pero me parece puto asqueroso espero que María José Ruiz se vaya a la primera o la segunda me da igual pero es asquerosa esta mujer y lo digo porque he seguido la trayectoria de ella ¿vale? antes cuando estaba Donde Estás Corazón esto, lo otro Sálvame bueno todos los programas estos de Salsa Rosa de Cotillo pero me parece lo peor lo más asqueroso lo más malo y personas que se mueven por interés me dan asco pero a mí ya como vida como Pedro como fuera de mi calle las personas que se mueven por interés me dan puto asco y esta tía es lo peor luego otra de las parejas que me da también puto asco que también quiero que se vean pronto es Antonio Tejado Antonio Tejado me da muchísimo asco pero muchísimo asco un tío que también vive de las miserias de los demás de haber tenido un hijo con la sobrina o sea con la hija de Antonio Moedano ¿vale? y de la Rosa Benito vive de eso se ha tirado toda la vida a eso ni su propia tía María del Monte le habla no le habla a nadie de la farándula porque es asqueroso otro tío que se mueve por solo por interés por dinero ha entrado con su pareja que la pareja está destruida de hace un año y la ha reconocido en los jardines pero están aquí aguantando para hacer el paripé y sacar pasta perdonad llevo nueve minutos hablando casi del tirón es un tío como digo que le han hecho de todo lo llevaron a supervivientes dijo no tengo que abandonar porque me duele la espalda al año siguiente le dieron otra oportunidad tengo que abandonar porque me duele la espalda y luego grabaron unas imágenes a los a los 24 horas en la piscina del resort de allí de Jamaica donde estén en Honduras bañando haciendo el delfín saltando del trampolín o sea puto asco Antonio Tejado y que le hayan dado la oportunidad otro como Kiko Rivera que es asqueroso que Mediaset le dé la oportunidad a esta gente y haiga otros vips o frikis que tienen ganas de entrar y demostrar algo y se la den a esta gentuza como Antonio Tejado porque a su mujer no le voy a decir nada o a la novia que tiene bueno la novia sí que es partícipe porque saben que está la relación finiquitada pero han entrado para hacer el paripé dicho esto amigos esta es mi opinión sobre el gran hermano dúo espero que os guste luego ya la semana que viene seguiremos dando opinión total yo creo que mis ganadores o los que van a llegar a la final van a ser si todo va bien yo creo que va a ser no voy a decir pero los tres yo creo que si lo hacen bien va a ser Ilenia Fortu y el peluquero José Miguel yo creo que esos tres van a estar ahí en la final así no van a llegar bastante lejos lo digo aquí en mi primer vídeo para que de aquí tres meses quede constancia Ilenia Fortu y José Miguel dicho esto amigos un besazo darle like suscribiros yo os quiero